Claro, no ve que le tienen el teléfono al presidente intervenido. Yo le mandé un mensaje al presidente, además lo teníamos él y yo, y tiene ese cartón y él. ¿Quién es el único que puede agarrar un celular y coger? Entonces, al presidente tiene que cuidarse, que yo con lo que usted habla, presidente, porque hay problemas, le tienen el teléfono intervenido. ¿Se a él le pasa algo? No, ojalá le pase, yo no tengo nada que ver. Yo voy y me le veo a la tumba. Yo me le veo en la tumba, pero yo espero en Dios que Dios le dé corta vida. Yo no tengo nada. No, no, espérate, espérate, espérate. Yo no voy a mancharme mis manos con él. Y tú dices que eres guapo, tú eres loco. Vamos, sí, también un sitio para romperte en dos. Es para que respete a los hombres. Y tú, el que tú ataques, yo te voy a responder. Por babosos, habladores. Y, 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 y fútbolador que eres. Entonces, hay que decir la cosa a la gente como él. La gente no quiere hacer una cosa. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, Félix, sí. Aquí no, tú no puedes venir aquí. La gente no. Permiso, Félix. Hablamos bien. Y esta vaina, Dios mío, diablo. Estoy viniendo aquí, coño, a joder conmigo. Coñazo, coño. ¿Cómo va? Aquí está mierda, coño. Hoy es alto, coño. ¿Para qué vas a entrar, coño? No mereces hijo de su maldita. Mira, coño. Y esta vaina, por diablo. Mucho, chaval, tengo de aire. Señoras y señores. El perseguidor. Estamos aquí en la oficina de John Berry. John Berry, que por ahí hay unos rumores de que él está haciendo muchas cosas malas. Y entonces venimos a ver que lo que es, que lo que, 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 dale pa' acá, dale pa' acá, vamos a atraparlo, vamos a ver. A la mujer tiene guarda espalda. El viejo John Berry. Hey, hermano. Saludos. ¿Y dónde que estás? ¿Dónde que estás? Claro. ¿Ya ve yo peces que lo buscan ahí? ¿Qué peces lo buscan? Lo buscan. Ven, 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 ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Eh, eh! ¡Je, ja, ja! Dime, bebé. Dime, bebé, hermano. ¿Tú estás que hay? ¿Ya te, ya te citaron? ¿Por otro me dijiste que... ¿Ya te citaron que la ficaría? Bueno, ese difamador Topopoy le dio duro hoy ¿Verdad? Se ha metido con unos tipos diabólicos ¿Cuánto enemigo es el que él tiene? Oh, pero yo te voy a enseñar Pero lo grande es que él anda huyéndole a todo Enfermó la mamá, enfermó el papá, enfermó al tío, el perro, el gato, la gallina El pío y el caballo Dime, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí? Esto es un estudio No tan bonito, pero con contenido ¿Verdad? Sí, aquí vamos a tener nuestro estudio Ya estamos casi en la fase final ¿Y con los cuartos de lavado? Con los cuartos de lavado que me dijo el señor ¿Cómo se llama? Guerrero Guerrero Mierda Peralta Y aquí estamos Es lo que pasa que nadie lo vea enfrentado como yo Y al otro oncemicino Que lo mandó once meses a la cárcel también Pero yo seguiré trabajando Y hoy vamos a A responderle En las próximas horas vamos a responderle Tú estás trabajando para sentarte ahí para barrer el piso Para barrer el piso con él Ven para acá que tengo un escenario listo allí Que ya me prepararon la producción Eres un dinero ahí que no se me pierda Tú has gastado unos cuartos a ti John Berry Millones de pesos de lavado como dice él Mira Y lo lindo del caso es que mira cómo se llama este estudio ¿Cómo que se llama? José Francisco Peña Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ese señor yo sé que él vive peleando con gente pero ¿por qué vino contra ti? mira, yo entiendo que él está un poco molesto digo yo que será por la vista con el director de la policía será algo ha hablado mucha mierda, lo que él habla mucha mierda, mucha cagada yo lo encontré en un restaurante y le dije, mire ese baboso y fue eso que trajo mal problema yo lo encontré con un compadre mío con un caminero comiendo que se detengan un poquito estos son 10 minutos nomás no, pero no se oye es trabajando que estamos espérate ya están casi terminando dame un hoyo dame un solo hoyo ese hombre tiene dos horas comiendo Dios mío ¿por qué vino la discordia? mira lo primero es que el que me conoce tú tienes cuántos años conociéndome yo trabajé en noticiario desinformativo noticiario desinformativo todo el que me conoce a mí tú andabas conmigo en España con 100 y 200 periódicos en la cabeza vendiendo sí, sí entonces el que no conoce ¿verdad? ese día que yo que hice ese programa él dijo que yo estaba drogado yo te voy a entregar el certificado de ese día que yo hice mi prueba porque yo la hice porque yo sabía cómo venía o sea, él está acostumbrado es lo que tiene muchos enemigos ataca gente y lo tienen como loco yo soy más loco que él yo quiero que él y yo vayamos podamos ir al polígrafo de la dirección y ponernos ahí que ese polígrafo yo lo reto pero yo hoy le doy su última estocada pero no voy a joder más porque ¿qué voy a joder si no tiene credibilidad? lo oyen los payasos lo escuchan los payasos no presenta pruebas habla mentira mentira no, yo no voy a joder con ese aqueroso pero él tiene muchos seguidores son rabiosos pero yo estoy más fuerte cuando yo tengo 56 seguidores 56 mil seguidores y calculo 108 y 110 vistas y él tiene 400 y lo ven 100 el mío está mejor sí, porque él tiene muchos más seguidores pero yo lo perdono yo cogí mi cuerda yo tengo hijos si como me acusó a mí y acusó a todo el mundo una pregunta yo veo el canal de la ABC y yo veo él fue que desató el lío de la procuradora no, el DNI le dio eso hermano claro no ve que le tienen el teléfono al presidente intervenido yo le mandé un mensaje al presidente y además lo tenía molillo y tiene ese capturillo ¿quién es el único que puede agarrar un celular y coger entonces al presidente tiene que cuidarse que yo con lo que usted habla al presidente porque hay problemas le tienen el teléfono intervenido porque eso fue el presidente y yo pero ¿qué es lo que yo digo ahí? yo voy para el DNI que es alguien que me mate o sea que no sé que usted tiene ahí está en contra mí o una campaña ya eso no es llorarle al presidente yo si fuera a llorarle a uno yo le lloro a Leonel Fernández pero ese ese cator ¿de dónde lo sacó él? él mismo del mismo teléfono porque es que yo le mandé el cator al presidente yo escribí y para prueba mandé eso ya y parece que él cogió eso de ahí pero que yo no le paro a él pero lo sacó de la conversación ¿cómo él lo consiguió? que eso el DNI se lo entregó todo porque tú sabes que mi teléfono no pero yo te voy a decir una cosa el DNI tiene que saber todo el que llama al presidente pero claro es normal entonces yo lo que hice fue advertirle presidente póngale un coronel a Nuria póngale un coronel a Alicia póngale un coronel a otro pero no me digas que eso es la procuraduría cuando ese coronel está escrito al DNI te estoy dejando este documento para que lo pongas ahí viene lo hay la foto la están viendo John Barry todo todo el que quiera hacer un canal de YouTube lo hace y se está difamando mucha gente se está difamando gente hermano pero en el caso por ejemplo del amigo que han hablado algunos comunicadores dicen que él tiene muchas informaciones pero que yo te pregunto pero él ese muchacho tiene muchos problemas pero las informaciones que tú tienes es como yo mira yo te dije que el tipo está escrito al DNI entonces yo te voy a presentar hoy la foto de la policía a qué departamento él pertenece si yo te digo a ti hay esto tú tienes que buscarme las pruebas porque el problema es que ya él tiene demanda y él le huye como el diablo a la cruz lo tiene Guillermo Fermín lo tiene Rosado Mateo lo tiene una coronela que lo acusó de robarse 31 mil galón de gasolina de la policía tiene demanda tiene más de más de 40 ausencias enfermó la gallina enfermó al perro que le cayó una vaina en el dedo gordo es todo entonces la justicia de este país cuando un pobre inferiño lo buscan todo el temor al gobierno es un temor al gobierno y mis encuestas mis encuestas tienen a esta gente rápida porque ellos creen que yo le estoy haciendo encuestas a Leonel Fernández es por ahí la guerra no es conmigo pero yo estoy preparado para yo contestar todo el que cayó preso aquí hay uno que yo me estoy preso que ni puede viajar ni tiene papel de buena conducta y está desarmado si a ese muchacho si a él le pasa algo no ojalá le pase yo no tengo nada que ver yo voy y me le veo a la tumba yo me le veo en la tumba pero yo espero en Dios que Dios le dé corta vida yo no tengo nada no no espérate 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 yo no voy a mancharme mis manos con él ni con nadie tú me conoces no es verdad pero tú decir cosas de mí a ver ha dicho ya yo sé que todo lo que le ha dicho usted es un difamador profesional un difamador o van a buscar el gobierno va a buscar al narcotraficante chino que está preso como a Guido que dijo que Guido era esto y después tuvo que mentirlo porque cuidado si a mí me están igualando a Guido pero si la Jota por ejemplo tú eres un muchacho la Jota el jefe de la policía él tiene tantos enemigos que no se sabe dónde va a venir quién le va del tiro de gracia yo no sé quién que se lo va a dar va a ser como una película de gata crita claro porque que tú señor ahí dijo un hombre en mi programa su papá mató a un hombre y él se abonestó el cadáver la fiscalía tenía que existir ese hombre yo le enseñé la vista a la gente hay el amigo mío el detective ¿cómo que se llama? el que vive en Miami quiere una entrevista hablando de eso John Barry en el día de hoy Jenny Berenice citó al diputado ¿cómo llama el diputado? Mickey López yo hablé con Mickey es que son amigos míos oye yo hablé con Mickey le dije Mickey Mickey usted tiene que ver sentarse analizar todo porque que señores miren los medios de comunicación Uchi tú nunca lo viste guerreando con otros con Freddy no no ahora estos malditos views están poniendo están poniendo que lo maten más rápido aquí los views van a hacer que te mate una gente y no Dios yo le estoy diciendo que aquí va a haber una desgracia va a haber una desgracia y puede que la desgracia empiece con la gente que me dan a mí o a mí me dan porque a mí me pueden dar como yo pueda ahora bien yo lo que digo es tú puedes toda la mierda que él habla que vive hablando cagar cagar en los medios que yo sé que todo es mentira porque si todo es como a mí yo tengo ah que tengo claro que yo tengo una Mercedes claro que tengo una Lan Cruces tengo aquí millones de pesos que estoy invirtiendo en esto el Estado me ligó al pulpo la empresa mía de publicidad sigue trabajando igualita la de publicidad no hay ningún tipo de problema me siguen pagando tú haces video tú haces video para los políticos claro pero que a mí un político tiene cuando yo voy a un pueblo entrevistar hay que pagarme los honorarios eso es normal entonces tú crees que que lo que viene es fuerte con los medios de comunicación no va a seguir la difamación no no porque aquí la gente le va a perder el miedo a la justicia y le va a dar un pecos a una gente donde lo vea yo te voy a ver yo te voy a ver un sitio y nos vamos a ir a lo que diga el bono tú tienes tu guardia y yo tengo mis delincuentes hubo un tipo que dijo ayer que el título de Cruz y Miñán era falso para que tú veas eso es el ejemplo que deja esa basura esa basura deja ese ejemplo aquí cualquiera juega con la moral de otro Cruz y Bilián le voy a dar un consejo como amigo si usted quiere usted se quere ya todos aquí te conocemos tú eres una lumbrera tú eres un hombre querido por todos nosotros y te mando este mensaje desde aquí para decirte que a todos los que valemos algo o que tenemos un valor no atacan si nosotros vamos a mira yo tuve uno preso y ese está empecinado empecinado y se está sonando pero yo lo dejo porque yo ando así ahora yo me cuido de Cruz en Rojo no me van a ver voy a la discoteca y me siento con los tigres porque el problema es que yo fui a Boca Chica ayer pero él no puede ir no, él no sale para la calle no, él no puede ir a Boca Chica vámonos para Fula vámonos para Fula que da una de las setas te van a matar porque tú tienes problemas con todo el mundo no puede ser que tanta gente esté equivocada entonces yo le digo esto a la gente yo él me tiró a mí yo yo por mi familia pero mi familia está curada mi familia sabe quién yo soy y cuando él me dé más yo le doy me mezcló tú sabes que el que está mezclado en el narcotráfico de usted porque usted era que estaba en una vuelta dice un expediente en la dirección yo nunca estaba en vuelta y todo el que te quiso meter preso yo quiero que tú le contestes al señor que entrevistamos que dónde está el muerto Gil que su papá lo mató dice él el papá de él lo mató tú querías mambo y tú dices que eres guapo tú eres loco vamos sí, estáme en un sitio para romperte en dos es para que respete a los hombres y tú el que tú ataques yo te voy a responder por babosos habladores y fumador que eres entonces hay que decir la cosa a la gente como es a mí él no me da miedo yo me lo he gozado y gracias ah, debo agradecerte que me arreglaste mi canal de YouTube que está más flojo ay, me lo está poniendo en siente pico oye, por primera vez tú le vas a pagar cuatro mil dólares ay, sí, gracias a ti y tienes que atacarme tu maldita madre si no me ataca a ti tienes problemas hay que mira, la madre pido excusa sí, porque la madre la madre la madre no, no, no edítame ese pedacito ahí que se ve feo el cual eso de la madre yo no sé para qué tu mamá te parió y no te trabancaste cuando venía naciendo pero tu maldita madre no ah, no, no no, vamos a quitarle tu maldita madre sí, porque es que yo lo que estoy tratando por eso yo mañana voy a entrevistar a algunos periodistas estoy tratando de que el problema que existe de la difamación en los medios de comunicación se termine no, es que aquí no se va a terminar cuando hay un muerto aquí no se va a terminar lo que pasa es que están pagando por eso no, porque es que los políticos pagan no, aparte de los políticos aparte del gobierno tú estás pagando porque tú acabas con la gente mira, mira yo tengo un amigo que se llama David Collado Yayo Lobatón funcionario de este gobierno el propio presidente cuando tú tienes un policía asignado asignatario creo que se llama el departamento de la policía asignatario pero no un tipo que esté para estar en el DNI y lo tenga él y digo que miedo al DNI no me pueden poner nada en mi guagua no me pueden hacer una vuelta a mí o sea, a mí no me pueden hacer un trompo porque yo siempre ando con el hilo me pueden acudir yo soy todo lo que tú dices que soy menos lo que tú eres ay, ay, ay lo que pasa es que tú estás acostumbrado a darle a la gente y hay que decir que tú eres una basura tú eres una basura papi eso es lo que tú eres una basura un tobo de basura se te cambia por basura y deja pérdida no hay posibilidad entonces de una reconciliación para dónde yo me voy a reunir con esa basura que tiene que vivir en su cueva pero y cómo yo me voy a arreglar con un tipo que te daña tu moral que ha dañado morales de la gente y la moral de aquel y la moral de aquel Félix ya yo paso de 50 años yo tengo nietos sí, es verdad entonces cuando mis nietos ven eso tú dices coño espérate haz todo lo que ha dicho si a mí no me puede hacer daño nadie en este país pues yo lo que hago es bien mira enfócame ahí mira eso es pamper mira en esa caja pamper envejeciente y tú siempre tienes compra para la gente y compra y comida y todo si el gobierno me quiere enfrentar enfénteme face to face yo no soy enemigo del gobierno ¿y tú crees que eso es el gobierno? pero claro eso es el DNI la procuradora no se presta a esa vagabundería dije yo Jerry Benerice no se presta a esa vagabundería mucho menos camacho yo te lo dije a ti él es un tipo que le dieron que la jota mentira no fue la jota que habló con él todo fue un bulto dije yo que no fue la jota que habló con él yo te lo puse aquí hoy no fue la jota que habló con él que dio esa amenaza ¿quién fue? que la dio lo mandaron una gente que él tiene en otro sitio así que fue la jota bien de la alta gracia pero ¿por qué? que está señores mire sígase usted mezclando con su bajo mundo y déjeme a mí en mi medio de política bueno porque ya la gente no te va a creer hay un día que la gente se va a cansar y va a decir no la gente lo que tiene que ver es que los medios wow todos los días acabando con alguien con alguien con alguien con familia familia completa familia destruyendo reputación destruyendo reputación entonces te hay que decírselo yo voy a comenzar a entrevistar a periodistas en esta semana entonces siempre tiene un problema que los que van y te dan información campresa y tú no para que sepa mamacita pero yo quiero que ustedes vean mi canal de youtube todos los días a las 7 es una programación que no debe perderse hay muchos programas que van a estar desde aquí tú vas a traer a Peña Guava para que haga Peña Guava no tengo que reforzar la silla pero voy a él lo va a hacer en su casa que tiene un canal y yo tengo otro canal hay algo que se llama el gallinero de las 8 que es gallinero político que ahí es que vamos a hacer algo invitamos al presidente porque yo sé que él no va a venir con esta vaina que hay no el presidente no te va a pasar yo sé pero yo Hipólito puede venir Hipólito viene viene Lionel Fernández pero el gallinero tú no vas a ir el gallinero son 5 comunicadores los más fuertes que estarán de 8 a 8 y 40 todos aquí de lunes a día o sea que yo estoy fuera de ahí no tú estás porque tú eres el gallo mayor señores finalmente John Barry quiere hacer la paz y ya no va a hablar más de Guerrero esto es lo último entonces coño suelta eso vamos a hacer la paz tú eres su papá yo quiero que usted salga de aquí venga de mi casa venga señores la gente no quiere hacer la paz la gente no quiere la gente la gente no quiere hacer la paz la gente permiso hablamos bien soy yo pa' vay que hombre diablo que vengo aquí coño a joder conmigo coñazo coño como va aquí está mi hijo coño oí jato coño pa' que vas a entrar coño claro no es ese hijo es su maldita mira coño y esta palabra por diablo muchachos válteme de ahí atención mucha atención por fin todo barato y fiao en Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos quiero decirle a toda mi gente toda mi gente querida mi gente bella que tenemos un especial de matriz de 99 dólares además si usted es cliente no necesita iniciar Jonás Funitura Amatriz la ballena de los precios bajos 134 Nol Street Milentau New York teléfono 407 450 278 450 May Street Poccy teléfono 201 539 1324 Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos atención mucha atención por fin todo barato y fiao en Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos quiero decirle a toda mi gente toda mi gente querida mi gente bella que tenemos un especial de matriz de 99 dólares además si usted es cliente no necesita iniciar Jonás Funitura Amatriz la ballena de los precios bajos 134 North Street Milentau New York teléfono 407 450 278 450 May Street Poccy teléfono 201 539 1324 Jonás Funitur Amatriz la ballena de los precios bajos este segmento lo presentamos a nombre de Jonás mueble de nuestro amigo Jonás Sabiñón nuestro amigo Jonás Sabiñón es el dueño de Jonás mueble ahí usted puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico Jonás mueble y un producto que cura todo es el Nebel Pain Nebel Pain ya está prácticamente en el mercado así es que pere el suyo Nebel Pain compra a venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a para llorar fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones esta inversión que se ha generado ha sido producto de una estabilidad y una economía bien exigida por el señor presidente de la república y el tipo económico también una política de inversión productiva y los votos no decimos nada no creemos de eso no despertemos de eso el presidente ahora mismo nos vamos a rodar el partido tiene un 42% doblando y ha sido explicando los votos no juntos eso es bueno pero podría ser mucho mejor si todos nosotros juntos decidimos que Grisa Vidalero será de nuevo el próximo presidente de la república dominicana ha sido más de un perfecto por el tiempo de la república